Ah, los seres que miran El negro firmamento de los seres que miran Vacilantes promesas que contienen tan poco Un cuerpo, alguna risa Y el fuego arrinconado de los ojos Único pez del aire concedido a la cara Que descifra mensajes y se guarda las lámparas Poseo por herencia aquellos que me muestran Su extraño corazón de muerte acurrucada Que descifra mensajes y se guarda las lámparas Contemplo el universo con los tímpanos rotos Pero las experiencias no me sirven de nada Los sueños del viviente reclaman al pasado ¿Qué brazos sostuvieron? Puntuales delicados mi cuerpo y mi cabeza En tantas escaleras que llevan a la muerte Ahora me abandono en el profundo centro A merced de los días Y de las grandes noches Que sin remordimientos Se resisten al sueño Oceánicas, mirá Enseñadas sobre todas las plazas Liberaste el amor Cuando creí que estaba Pero un rostro Que triunfa sobre el otro lo abandona Y uno solo respira Para poder tocarlo se termina El espacio Y queda descubierto el homicidio Y queda descubierto el amor Y queda descubierto el amor Y queda descubierto el amor